Muy buenos días, les doy la bienvenida a una nueva sesión de la Escuela de Gestión de Riesgos. Les saluda Nicola Alcocer, formo parte del equipo de Pirani y como siempre soy anfitriona en este espacio donde seguimos aprendiendo sobre gestión de riesgos y nos vamos desde la teoría hasta la práctica. Hoy vamos a ver cómo utilizar correctamente la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Para eso nos va a estar acompañando Tania Onquendo, nuestra Head of People en Pirani. ¿Cómo estás, Tania? Hola, Nico, muy bien. ¿Y tú? Súper, por acá. Tani nos va a estar acompañando en la parte teórica del tema y para la parte práctica también vamos a tener a Geraldine Arisa, nuestra experta en gestión de riesgos que ya nos ha acompañado antes en otras escuelas. Hola, Gerald, ¿cómo estás? Hola, Nico, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Buenos días. Ahí tenemos a Tani y a Gerald desde Colombia, si mal no recuerdo, ¿verdad, chicas? Así es. Perfecto, quería comentarles que ya nos están escribiendo las personas que nos están saludando de otros países. Entonces, quisiera mandarles saludos a la gente de Guatemala, también hay gente de Colombia que se está conectando, de Perú, de Venezuela, por donde más está viendo, en México, también está presente. Muchas gracias por estar acá en este espacio con nosotras. Yo los saludo desde Argentina. Y bueno, antes de pasar al tema, si me permiten, chicas, vamos a hablar un poquito sobre la comunidad pirani. Si vamos al slide anterior, si mal no recuerdo, perfecto. Ahí les estoy compartiendo en el chat el link para que puedan unirse a la comunidad pirani. Ayer tuvimos un en vivo espectacular donde tuvimos como invitado a Mauricio Martínez, quien es supervisor de continuidad de negocio del Banco Visa de Bolivia. Él nos estaba hablando sobre los planes de contingencia, cómo poder armar bien una continuidad de negocio. La grabación está dentro de la comunidad pirani, así que todos invitados a poder ir a ver esta grabación. Y no solo eso, sino que también puedas estar ahí para compartir información que consideres valiosa con otros gestores de riesgos de toda Latinoamérica. Recuerden que esta comunidad apunta a ser la más grande en Latinoamérica para la gestión de riesgos. Si ustedes tienen alguna pregunta, si quieren saber sobre alguna normativa, este es el lugar donde ustedes pueden interactuar con otros profesionales en el mundo de la gestión de riesgos. Saludos a Ecuador, por ahí también me están escribiendo, gracias Perú por estar conectados. Y bueno, entonces les dejé el link en el chat y vamos entonces con un último anuncio. Ya estamos empezando a trabajar en el estudio de gestión de riesgos 2024. Este estudio pues se trabaja con bastante tiempo de anticipación porque empezamos a recolectar información que ustedes mismos mismos nos dan. Hacemos entrevistas a profundidad con expertos en el tema. Todo esto para darles un estudio muy robusto a inicios de año donde ustedes puedan conocer qué tendencias se vienen en el mundo de la gestión de riesgos. Entonces ahí les dejo el link para que puedan ser parte de este estudio a través de una pequeña encuesta donde nos van a contar algunos ítems muy, muy importantes para nosotros que necesitamos saber para construir este estudio. Y con estos datos podemos empezar, no sin antes recordarles que si ustedes tienen alguna pregunta pueden hacerlos a través del módulo de preguntas y respuestas que está ahí en Zoom. Dejemos el chat para saludarnos, para compartir información importante. Tal vez ahí Tani o Gerard nos estén hablando sobre un tema. Yo busco información, les comparto un ebook, les comparto un podcast, todo lo que pueda sumar a su conocimiento. Saludos a la República Dominicana. Nos están saludando también Perú, México. Gracias por estar con nosotros. Y ahora sí, podemos dar inicio a nuestra escuela de hoy. Adelante Tani. Bueno, buenos días a todos. Qué rico tenerlos en este espacio. Ya saben la invitación que nos hizo Nico para estar en la comunidad Pirani y obviamente para participar en el estudio de gestión de riesgos para el 2024. Entonces, súper, súper invitados. Como lo dijo Nico, yo soy la Head of People de Pirani, yo soy Tani Oquendo y hoy los voy a estar acompañando con un tema importante dentro del sistema de gestión, que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde nos vamos a basar en la ISO 45001 del 2018. Digamos, el espacio de hoy va a estar dividido en siete momentos donde vamos a hablar, como les estaba mencionando, de la ISO 45001 del 2018. Vamos a identificar o vamos a diferenciar qué es peligro, qué es riesgo, cómo los vamos a identificar, qué tipos de riesgos tenemos en nuestras organizaciones o a qué tipos de riesgos estamos expuestos, cuál va a ser la calificación o la dominación general que se le dan a estos riesgos, qué debe contener la matriz y pasamos al caso práctico con Gerald. Listo, cualquier duda, cualquier observación, ya saben que tenemos el chat abierto, Gerald y yo vamos a estar también resolviendo las dudas que tengan. Entonces, para empezar, vamos a hablar de la ISO 45001 del 2018. Esta ISO es un estándar internacional desarrollado por la Organización Internacional de Normalización que busca establecer unos requisitos para crear el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con un objetivo principal para las organizaciones y es que reduzcamos los riesgos, las lesiones, las enfermedades y tengamos un entorno de trabajo. Dentro de esta ISO 45001, pues lo tenemos basado en el ciclo PHVA, donde también tenemos unas entradas, unos procesos y unas salidas, con unos numerales que nos describen para poder tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo encaminado al objetivo principal, que es crear un entorno de trabajo seguro. Esos numerales, pues acá de manera genérica voy a hacer un recorrido por cada uno de los numerales, que es lo que nos dice la ISO 45001 respecto a la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entendemos que este es un estándar internacional, sin embargo, cada país tiene su regulación, tiene sus normativas, pero obviamente nos podemos ir basando en toda esta estructura y en todos estos numerales que nos da la ISO 45001. Dentro del primer numeral vamos a estar revisando todo lo que es las entradas también y todo lo que es el alcance de la organización respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Lo que buscamos es establecer un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para proteger a los colaboradores y, digamos, prevenir lesiones y enfermedades que están relacionadas al trabajo. Un tema súper importante que era lo que les he estado mencionando, que cada país pues también tiene sus normativas y demás. La ISO 45001 nos habla de unas referencias normativas en las que nos debemos pasar para implementar nuestro sistema de gestión, ¿cierto? Todo lo que es las normas y los documentos que tengamos descrito para un fluido sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos una parte que son los términos y definiciones. Es importante tener presente que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe tener un responsable dentro de las organizaciones, pero la implementación y todo el proceso en adelante lo hacemos todos en organización. porque es importante tener presente como una entrada a los términos y definiciones dentro del sistema de gestión y es que todos los colaboradores o todas las personas que vamos a estar implicadas en la construcción de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debemos tener claro todos los términos que utilizamos, ¿cierto? Que se pueda comprender para todos para que sea mucho más fácil y también la construcción del negocio. Dentro de las entradas tenemos una parte importante que es el contexto de la organización, ¿cierto? Nosotros en el contexto de la organización vamos a identificar cuáles son todas las partes interesadas que debemos tener para la construcción del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y asimismo, digamos, de tener las partes interesadas debemos determinar cuáles son esos riesgos y esas oportunidades también que son relacionadas respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de los procesos tenemos liderazgo y participación de los trabajadores que ya se lo estaba mencionando anteriormente y aquí vamos a establecer como esos requisitos de participación de cada una de las personas respecto a este sistema de gestión. Es importante hablar de liderazgo, ¿cierto? Y digamos desde la ISO hablan de la alta dirección como un rol fundamental en la participación y en la construcción de este sistema de gestión no solamente que sea la persona que dé el aval, quien dé el presupuesto sino que sea esa persona también encargada de identificar esos riesgos y acompañar el proceso porque por ahí, como lo decimos, se lidera con el ejemplo entonces que también hay una persona que permanentemente esté acompañando el proceso. Eso no lo habla la ISO 45001 desde la alta dirección sin embargo es incluir el liderazgo, o sea, todas las personas líderes de la organización que estén enteradas, que participen en la construcción del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y el compromiso de todos los colaboradores porque ahorita cuando empecemos a hablar de la identificación de esos peligros y de esos riesgos pues es también ver qué personas están expuestas y ellos obviamente son también donantes de información para tener construido un muy buen sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos dentro de los procesos la parte de planificación. Acá, este numeral es en el que vamos a hacer énfasis el día de hoy es porque acá nos hablan de cómo vamos a abordar nosotros desde nuestras organizaciones esa identificación de esos peligros, cómo vamos a valorar los riesgos y así mismo vamos a fijar unos objetivos dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Acá dentro de los procesos tenemos dos numerales que es la parte de apoyo y operación, ¿cierto? que es como todo el soporte que vamos a tener este numeral del soporte lo que nos habla es de qué recursos vamos a necesitar para la implementación de este sistema qué competencias deben tener nuestros colaboradores para poder tener un adecuado sistema de gestión y un tema súper importante es la comunicación, ¿cierto? que permanentemente estemos comunicando qué estamos haciendo de cara a cuidar a nuestros colaboradores que es el objetivo principal del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Eso en cuanto al proceso de apoyo y tenemos la parte también de operación es que vamos a contar con unos controles de operaciones cómo vamos a gestionar los cambios y todo el tema de emergencias pues relacionados con el tema de seguridad y salud en el trabajo. Pasamos a un numeral que va a ser la evaluación de desempeño este básicamente se enfoca en la medición y el seguimiento del desempeño de seguridad y salud en el trabajo y la revisión pues del sistema de este, ¿cierto? Tenemos acá en la parte de verificar es todo el tema de mejora establecemos las necesidades de mejora que se han ido identificando dentro del sistema vamos a incluir la gestión también de las no conformidades que nos puedan ir resultando y la revisión de los procesos y los resultados que vamos a tener. Finalmente, para pasar a la parte de nuestra salida que es como el resultado previsto del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ahí en el proceso de mejora y de los resultados previstos dentro de la ISO 45001 también nos hablan de la importancia de esas auditorías internas que sean permanentes para que el sistema no solamente se vaya construyendo sino que se vaya actualizando permanentemente de cara a esos peligros y a esos riesgos a los que podemos estar expuestos. Les estaba diciendo que nos vamos a centrar en la parte de planificación de la ISO 45001, que es la que nos habla de la identificación de los peligros de riesgos y los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué nos habla, digamos, de cierta manera la ISO 45001? Es que todas las organizaciones debemos identificar los peligros de los lugares de trabajo, las lesiones, las enfermedades a las que podemos tener, ¿cierto? Dentro de nuestra organización y esto implica una evaluación exhaustiva de todas las actividades que tengamos en nuestra organización, de todos los procesos, los equipos, las condiciones laborales y podamos identificar situaciones que sean potencialmente peligrosas en nuestra organización. Una vez que nosotros empecemos a identificar esos peligros, nosotros como empresa debemos empezar a identificar o valorar los riesgos asociados. Estos riesgos, digamos, lo que implica es determinar la probabilidad de que ocurran incidentes relacionados a esos peligros que tenemos y la gravedad, pues, como esas posibles consecuencias. Además, nosotros en las organizaciones debemos considerar cuáles son esas oportunidades relacionadas también que van saliendo de ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de mira a crear oportunidades de mejora en la salud de nuestros colaboradores, ¿cierto? Esto que puede incluir también, digamos, de cierta manera, estas oportunidades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que podamos implementar prácticas más seguras, adoptar tecnologías diferentes para mejorar nuestros procesos, ¿cierto? Vamos a pasar, entonces, a la parte de identificación de peligro y riesgo, o sea, la diferencia para que nosotros podamos tener una matriz adecuada del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Lo primero que hay que tener en cuenta para crear la matriz es que identificamos peligros, pero valoramos los riesgos desde algo que les estaba mencionando anteriormente, y es también entender esa probabilidad y esa consecuencia, ¿cierto? ¿Qué es un peligro? El peligro lo podemos denominar como ese factor que bajo ciertas circunstancias podría manifestarse y causar algún tipo de daño o lesión en alguno de nuestros colaboradores. Mientras que el riesgo está encaminado a esa evaluación o valoración del peligro y calcular qué tan probable es que ese peligro se pueda expresar, ¿cierto? Entonces, la diferencia del peligro es algo que podría manifestarse y causarnos daño a nosotros como colaboradores de una organización y el riesgo es calcular qué tan probable se pueda dar ese peligro. Hablemos un poquito de la matriz de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos. La matriz es una técnica, ¿cierto? Es una guía que nos está orientando a nosotros como organizaciones en cómo podemos identificar esos peligros que nos puedan ocasionar daños, ya lo he mencionado, que nos pueda causar un accidente, una enfermedad laboral, y cómo nosotros como empleadores, cómo debemos gestionar esto, ¿cierto? La matriz de peligros y riesgos nos va a permitir identificar, entonces, los peligros, vamos a evaluar y controlar los riesgos y disminuir pérdidas, que son como tres objetivos principales. Pero es importante que entre nuestra matriz de peligros y riesgos contemplemos absolutamente todo lo que les mencionaba ahorita dentro de la ISO 45001 del 2018, y es que tengamos presentes todos los procesos de la organización, las actividades rutinarias o no rutinarias, qué actividades internas o externas se dan en la organización, porque muchas veces cuando vamos a identificar o a construir esta matriz, nos centramos mucho en esas actividades, más que todo en las rutinarias, obviamente porque estamos de cara prácticamente todo el día a ellas, pero hay que tener en cuenta las no rutinarias y esas actividades que son externas, ¿cierto? Cuando hablamos de actividades externas es que también tengamos presente nuestra matriz de riesgos, una salida, una fiesta fuera de la organización, un encuentro fuera de nuestra compañía, lo que nos permita también dejarlo identificado dentro de nuestra matriz de riesgos, cuáles son esos peligros en los que estamos expuestos. Acá, digamos, en la identificación de la matriz de peligros y riesgos, hay que tener en cuenta, máquinas, equipos, un tema súper importante y es todos los centros de trabajo o todas las ubicaciones que tenga la organización. Algunas empresas solamente hacen una matriz de riesgos genérica y tienen diferentes sedes, la idea es que por cada una de las sedes tengamos una matriz de riesgos. Posiblemente los riesgos y los peligros sean similares, pero hay que entender que hay condiciones diferentes, la locación es diferente, posiblemente cada una de las sedes tenga una unidad de negocio diferente. Entonces, muy importante que cuando estemos en nuestra construcción de matriz y riesgos, de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, tengamos en cuenta también cada una de nuestras sedes de trabajo. Y un tema súper importante en esta construcción es tener en cuenta el número de personas que pueden estar expuestas. Colaboradores, independientemente de su modalidad de contratación, si vienen contratistas a hacer algún trabajo directo a la organización e incluso visitantes. Es importante que nosotros también dentro de nuestra matriz tengamos mapeado todo el personaje que va a estar acompañando en la operación y que puedan estar expuestos a estos peligros y a estos riesgos, ¿cierto? Hay unas preguntas importantes como para definir lo de la matriz de riesgos y es quién debe realizar esta matriz de riesgos. La identificación de estos peligros y la valoración de riesgos debe ser desarrollada por el empleador, personas asignadas por el encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero como se los mencioné anteriormente, debe contar con toda la participación de las personas independientes, independientemente del nivel que se encuentren en la compañía, porque esto nos va a permitir ser más acertados en la identificación de estos peligros y estos riesgos. Cada cuánto, digamos, es una pregunta importante y es entender cada cuánto tiempo se debe realizar esta matriz. Dentro de lo que nosotros tenemos normalmente en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la matriz se realiza una sola vez, o sea, es la construcción, ¿cierto? Para que tengamos presente la construcción de la matriz, se hace una sola vez como mínimo, como mínimo la matriz la debemos actualizar una vez al año, ¿cierto? O en caso de que se deba modificar, porque hubo algún cambio en un proceso, en una maquinaria, en una instalación, se dio un accidente, en fin, una enfermedad, tenemos que actualizarla. Se dice que debe ser, se debe revisar anualmente, sin embargo, ¿cuál es la recomendación? Que permanentemente la estemos revisando. Ahora yo les hablaba de un tema importante, era por ejemplo el número de colaboradores. Este número de colaboradores va cambiando, la planta de personal va cambiando, entonces la idea es que la matriz, así nos digan que la debamos actualizar una vez al año, hay que revisarla permanentemente para que vamos teniendo los controles necesarios dentro de la misma. ¿Y cómo se realiza la matriz de identificación de peligros y riesgos? La ISO 45001 nos da unos lineamientos para irla construyendo, sin embargo, como les mencionaba ahora, cada país también tiene sus normativas, sus reglamentos, dependiendo también como esos lineamientos que podamos ir teniendo, la matriz se va construyendo. ¿Qué es lo más importante? Que nosotros podamos identificar todos, absolutamente todos los peligros y los riesgos en los que estamos expuestos en nuestra organización, ¿cierto? Cada empresa podrá utilizar la metodología que quiera, dependiendo, como les dije, de su país, obviamente también bajo la norma de la ISO, digamos, del lineamiento que nos da la ISO 45001. Ya les había mencionado que debía contener una matriz, pero acá de manera genérica, nuevamente como para recordar. La matriz, digamos, o cómo la vamos a realizar, y es que nosotros, dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, debemos tener conocimiento absoluto de todos los procesos de la organización. Cómo está funcionando, cuáles son esas unidades de negocio, o cuáles son cada una de las áreas, ¿cierto? Ahí lo que les estaba diciendo ahorita, también identifiquemos cuáles son esas actividades rutinarias, no rutinarias, internas, externas, todas las sedes de trabajo, todos los colaboradores, independientemente de su contratación. ¿A qué riesgos podemos estar expuestos en nuestra organización? Acá encontramos varios riesgos, voy a ejemplificar con algunos, y en la parte de abajo de nuestro slide, vemos que hablamos de otros riesgos, que la ISO 45001 nos dice, no solamente contemplemos esos riesgos a los que estamos expuestos de cara a una enfermedad o a un accidente, sino también de esos riesgos a los que estamos expuestos como organización para respecto al sistema de gestión de seguridad y salón de trabajo, que lo voy a ampliar en un momento. ¿Qué riesgos podemos estar expuestos dentro de la organización? Están los riesgos mecánicos. Estos riesgos mecánicos se relacionan con los peligros físicos, derivados de maquinaria, equipos, herramientas que puedan causar lesiones, atrapamiento, aplastamiento, ¿cierto? Eso dependiendo pues también en la organización en la que estemos, pero esos son algunos de los riesgos mecánicos como para ejemplificar. Tenemos unos riesgos biológicos, todos estos se refieren a los derivados de exposición a microorganismos, a virus, a bacterias, a hongos. Esto se da muchísimo en el sector salud, sin embargo, independientemente de la organización en la que estemos, vamos a estar expuestos a riesgos biológicos, incluso dentro de la modalidad teletrabajo, pues también estamos expuestos a virus, el COVID que fue un virus pues que estuvo a nivel mundial, entonces que también es importante dentro de la matriz en su momento y actual que esté identificado también todos estos temas de riesgos biológicos. Los riesgos físicos, los riesgos físicos están relacionados a factores ambientales como el calor, el frío, el ruido. Lo que acá hablamos es cuando estamos expuestos a ellos de manera extrema, ¿cierto? La radiación, la iluminación inadecuada que también puede afectar nuestra salud. Y vuelvo y les digo, eso obviamente cada uno identificando esos peligros a los que están expuestos de acuerdo a su organización y a la modalidad de trabajo que tenga. Los riesgos ergonómicos. Los riesgos ergonómicos se dan tanto en las organizaciones y que tengan, digamos, o que estén expuestos a un tema de producción, pero también en nuestra modalidad teletrabajo estamos muy, muy expuestos a esos riesgos ergonómicos y son relacionados con todo el tema de lesiones musculoesqueléticas. Todos esos trastornos del síndrome, el carpeano, digamos, de manera genérica, esos riesgos ergonómicos están relacionados principalmente a las malas posturas, movimientos repetitivos y levantamiento de cargas, de cargas pesadas, ¿cierto? Que eso es como importante de manera genérica. Obviamente hay más riesgos ergonómicos, pero esos son los que estamos viendo pues como más relevantes en el ejercicio pues para darle continuidad ahora. Hay unos riesgos mecánicos, esos riesgos mecánicos se refieren a toda la exposición que tengamos a sustancias químicas que sean tóxicas, corrosivas y que puedan causar pues daño en nuestra salud, lo que podría ser una irritación en la piel, que tengamos enfermedad respiratoria o una quemadura pues con alguno de los químicos. Tenemos unos riesgos psicosociales que es muy importante. En las organizaciones nos basamos mucho a esos riesgos que son latentes, la mala postura, la exposición al ruido, pero estamos contemplando también esos riesgos psicosociales que están de cara más a la salud porque digamos el sistema de gestión está buscando, el objetivo es que las personas o nuestros colaboradores tengan una muy buena salud, pero no solamente que sea la salud física sino también la salud mental. Entonces dentro de nuestra matriz debemos tener presente todos esos riesgos psicosociales relacionados a los factores emocionales. ¿Qué se puede dar dentro de los riesgos psicosociales? El estrés al que podamos estar expuestos, el tema de acoso laboral, la falta de apoyo, cierto que también es importante el tema de liderazgo y que estén acompañando permanentemente a los colaboradores y la presión laboral que pueda estar afectando como les dije todo el tema de salud mental. Están los riesgos ambientales, los riesgos ambientales están relacionados a todos esos peligros que están de cara a contaminación del aire, el agua, el suelo, el cambio climático, desastres naturales, que a esos estamos expuestos todos y exposición también como sustancias peligrosas dentro de los riesgos ambientales. Cuando empecé con este slide, digamos que es importante nosotros como organización tener presente cuáles son estos riesgos a los que estamos expuestos de cara a la salud de nuestros colaboradores, pero la ISO 45001 también nos habla de otros riesgos a los que nosotros como organización estamos expuestos por no llevar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo adecuado, ¿cierto? ¿Cuáles son los otros riesgos? ¿Es el riesgo legal o regulatorio? Las organizaciones debemos cumplir evidentemente con algunas regulaciones, sean leyes, temas aplicables a la seguridad y salud en el trabajo y el incumplimiento de estas pues también nos pueden resultar con sanciones legales o multas. Hay unos riesgos importantes dentro del sistema de gestión y son los riesgos financieros, ¿cierto? Cuando se da una lesión, cuando hay una enfermedad, cuando se da una muerte de algún colaborador por estar expuesto a uno de estos factores, pues hay unos gastos asociados, ¿cierto? Hay unos gastos médicos, seguros, la compensación, la falta de este colaborador a su lugar de trabajo, todo eso se puede ver significativamente asociado al riesgo financiero. Un tema también importante del otro riesgo es el riesgo reputacional, esos incidentes de seguridad que puedan dañar nuestra reputación, que puedan afectar la confianza en nuestros clientes, en nuestros inversionistas y todas esas partes asociadas. Ya vemos mucho que cuando alguien va a adquirir un producto se basan también muchísimo en que ese proveedor tenga un sistema de gestión adecuado y puntualmente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Eso también es importante que lo tengamos presente. Como les estaba mencionando ahorita dentro de los riesgos financieros también tenemos unos riesgos de interrupción del negocio que ahorita les estaba diciendo que si sigo un colaborador por alguna enfermedad o por algún accidente pues hay también días de incapacidad que eso es lo que interrumpe también la operación y terriba de productividad pues en nuestra empresa. Hay riesgos de recursos humanos obviamente digamos una empresa que no esté comprometida por cuidar el bienestar de sus colaboradores de cara también a esa salud física y mental pues se nos puede presentar una alta rotación que el personal no esté capacitado permanentemente en los peligros y en esos riesgos en los que pueda estar expuesto y afectar pues como todas esas relaciones negativas en cuanto al sistema de gestión. Y hay unos riesgos estratégicos que es digamos una falta pues como de esa cultura de seguridad y salud en el trabajo que nos impida ejecutar adecuadamente pues la estrategia de la organización y no poder alcanzar pues como todos esos objetivos. Estos riesgos estratégicos van abarcando absolutamente todos esos riesgos que les mencioné anteriormente porque finalmente ahí va se va viendo pérdida pues como la estrategia y el logro de los objetivos como organización. Yo ahorita les mencionaba pues que obviamente la ISO 45001 es el marco internacional normativo que tenemos pues como todas las organizaciones para implementar nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo sin embargo cada uno se va adaptando a la metodología y a los lineamientos que tengan como país pero es importante que empecemos a identificar dentro de nuestra matriz esa calificación o esa denominación de los riesgos para que la construcción sea mucho más fácil pues de esta misma matriz que les he estado mencionando ¿cierto? En todas las matrices independientemente de la metodología que utilicemos independientemente de la normativa que nos basemos hay un aspecto en común y es la interpretación que le damos pues como a los riesgos ¿cierto? Que sean fáciles de identificar tanto para las personas que estemos en la construcción de este sistema de gestión y todos los colaboradores ¿cierto? Para que podamos identificar esos procesos o actividades en los que los colaboradores corran un mayor riesgo como también esos controles en los que podamos tener una mayor efectividad para prevenir accidentes y enfermedad de manera genérica yo les voy a hablar de unas denominaciones o unas calificaciones que le podemos dar a los riesgos sin embargo como les dije cada uno de acuerdo a su metodología puede describir lo importante es que cada una de las personas que vamos a trabajar en este sistema de gestión tengamos claro qué significan cada una de estas calificaciones o denominaciones para que la matriz nos quede adecuada y nos presente unos resultados que necesitemos identificar dentro de esta acá de manera genérica si vamos a denominar nuestros riesgos podríamos decir que tenemos unos riesgos bajos medios altos o muy altos dentro del riesgo bajo son todos esos riesgos que por las características tienen poca probabilidad de afectar a los trabajadores ya sea que tengamos unos adecuados controles el tipo de exposición sea muy 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 poco y que los trabajadores pues no se encuentren como de cara a este peligro si vamos a denominar ejemplo el riesgo medio podemos decir que es un riesgo que las personas se puedan ver afectadas que aún existiendo algunos métodos o mecanismos de control hay alguna probabilidad latente de que se puedan manifestar ese accidente o esa enfermedad laboral hay la otra denominación que podríamos tener es que el riesgo sea alto que significa en este riesgo alto y es que todas las tareas de las cuales estemos expuestos podamos tener ciertos controles pero que esos efectos también a los que estamos expuestos puedan causar un daño y expresarse en un accidente o en una enfermedad laboral por lo que digamos cuando identificamos que hay un riesgo alto que nos pueda causar una enfermedad o un accidente pues es necesario entender que cuando lo estemos identificando la intervención debe ser continua sea para mitigarlo o para reducir el posible nivel ¿cierto? porque obviamente entendemos que nuestros riesgos pueden ir disminuyendo de acuerdo a los controles que nosotros vamos teniendo en nuestra organización y si decimos que un riesgo es muy alto es un riesgo que tiene la mayor calificación y que puede expresarse y que por lo general su exposición y las consecuencias son demasiado altas que tanto los mecanismos de control que nosotros podamos utilizar no alcancen a ser lo suficientemente efectivos para evitar o para o que no sean efectivos y no podamos proteger a nuestros colaboradores ¿cierto? y cuando hablamos de un riesgo muy alto acá es que estamos hablando de tareas altamente peligrosas lo que podría arriesgar la vida propia pues de nuestros colaboradores obviamente estas son unas denominaciones y clasificaciones que podríamos darle a los riesgos sin embargo de acuerdo a la metodología como les dije cada uno lo puede ir adecuado ya he sido muy repetitiva con el tema de que cada uno vamos adecuando nuestra matriz de acuerdo pues como a la necesidad normativa también que nos esté dando nuestra regulación en cada uno de nuestros países sin embargo hay unos elementos importantes que debemos contemplar dentro de nuestra matriz de identificación de peligros y riesgos ¿cierto? hay un proceso que identifiquemos lo que les estaba diciendo ahora el proceso la tarea el peligro cuáles son esos controles existentes que tenemos dentro de dentro de cada uno de ellos vamos a hacer digamos vamos a hablarlo con ejemplos puntuales de las organizaciones en que podamos ir estando algunos de los participantes como para entender un poco cómo vamos a ir construyendo nuestra matriz de riesgos proceso o área vamos a identificar si va a ser específicamente alguna de nuestras sedes de trabajo o es un área específica vamos a hacer el ejemplo con una empresa de químicos ¿cierto? entonces yo voy a definir el proceso es el área de producción en la tarea que vamos a tener choco loco es la manipulación de esos productos químicos ¿cuál es el peligro? entonces ¿qué es lo que vamos a identificar ahí del peligro? es la exposición que ahorita lo hablaban los tipos de riesgos que tenía y es la exposición a sustancias químicas y tóxicas y ahí identificamos cuáles son esos posibles efectos o consecuencias ¿cierto? entonces es que los trabajadores manipulen productos químicos que sean tóxicos que no utilicen la debida protección para mitigar digamos como esos riesgos que podamos estar teniendo y ahorita cuando les habla de los riesgos que podamos tener una irritación en la piel un daño respiratorio una intoxicación y en casos graves pues ya que se puede dar una enfermedad o la muerte ¿cierto? y de ahí podemos decir que debemos tener unos controles dentro de la organización para mitigar ese riesgo el principal que podamos describir como en este ejemplo y son esos equipos de protección personal los guantes las gafas las mascarillas para protegernos obviamente hay diferentes tipos de mascarillas pero cuando son personas que están expuestas a estas sustancias químicas tan altas pues las mascarillas son muchísimo más profesionales para proteger pues la salud de ellos aparte pues como decir que ahí vamos a tener un control existente que son los elementos de protección personal también vamos a decir contemos con una ventilación adecuada las empresas que estén de cara digamos a este tipo de producción pues deben tener también controles que no sean solamente de protección personal sino de cara a a su lugar de trabajo ¿cierto? a los sistemas de ventilación asimismo que tengamos un almacenamiento seguro que evaluemos permanentemente los estemos evaluando que les hagamos evaluaciones médicas para estar revisando constantemente su estado de salud y un tema súper importante ahí en esos controles que podríamos dejar como controles existentes es la capacitación que nosotros tengamos de seguridad y salud en el trabajo obviamente para cuidar a nuestros colaboradores hay unos temas fundamentales que es el tema de autocuidado y nosotros como organización que estamos haciendo por ellos respecto a la capacitación entrega de elementos de protección personal y que el lugar de trabajo esté en perfectas condiciones rápidamente otro ejemplo al que podríamos estar hablando en estos elementos que deba contener una matriz de identificación de peligros y riesgos hablemos de un trabajo remoto hablemos específicamente de una persona que está en el área de diseño gráfico ¿cierto? ¿cuál es la tarea? la edición y el diseño gráfico que se esté realizando pues obviamente estamos en modalidad teletrabajo que se haga desde casa ¿cuál es uno de los peligros a los que puede estar expuesto este diseñador gráfico? y es un peligro ergonómico uno una postura incómoda una configuración inadecuada del espacio de trabajo no contar con los elementos suficientes para tener un buen trabajo ¿cuáles son esas posibles causas? dolor en la espalda tensión en el cuello hombros que tengamos fatiga visual porque digamos en modalidad teletrabajo estamos permanentemente de cara a un computador y digamos que pueden ser diferentes pues como efectos que podamos tener pero que en corto plazo puedan generar unos dolores musculares a largo plazo unos trastornos musculoesqueléticos y que ahí es donde se viene ya esa enfermedad de nuestro colaborador ¿qué podemos decir ahí? que podamos tener como controles existentes que vamos muy ligados al ejemplo anterior uno la capacitación permanente de una postura adecuada de contar con un escritorio una silla ergonómica de acuerdo como las medidas necesarias para evitar estas lesiones y un tema pues de autocuidado en los colaboradores ¿cuál son digamos de manera genérica como para cerrar este espacio porque la matriz es un tema muy muy completo sin embargo acá el tiempo es corto para que pasemos a la parte práctica que nos va a estar acompañando Gerard les voy a dar como algunos beneficios importantes de la identificación que yo sé que durante todo mi discurso pues de ahí se pueden ir extrayendo elementos importantes para identificar esos beneficios pero uno digamos como de los de los primeros que podríamos tener de estos beneficios es la reducción de accidentes y lesiones ¿cierto? que identifiquemos y mitiguemos esos peligros para prevenir pues digamos de cierta manera que no se nos vayan a dar estos accidentes o lesiones de nuestros colaboradores porque lo que les dije al inicio dentro de la ISO 45001 del 2018 el propósito de esa guía y ese instructivo para nosotros crear el sistema de gestión es cuidar la salud de nuestros colaboradores también uno de los beneficios es el cumplimiento legal cumplir con esas regulaciones y normativas del sistema de gestión que es importante tenerlo presente mejoramos la productividad si tenemos personas en unos lugares de trabajo seguros los estamos capacitando permanentemente y ellos se sienten cuidados por toda la organización pues la productividad será mayor la reducción de costos que ya lo había mencionado pues evitamos personas incapacitadas personas ausentes de la organización entonces ahí vamos a tener una reducción de costos la rotación de personal que ya lo había manifestado nosotros también como nos estamos viendo como organización de cara acompañar a nuestros colaboradores en este proceso la prevención de todos los daños materiales también que tengamos como organización la mejor y la continuidad de la empresa y obviamente algo súper importante es la responsabilidad corporativa es que nosotros permanentemente le mostremos a nuestros colaboradores que un sistema de gestión de seguridad y salud no es por cumplir un requisito legal sino porque estamos con una responsabilidad y un compromiso por cuidar y asegurar que la salud de nuestros colaboradores sea pues digamos de cierta manera una prioridad como organización y acá una síntesis de lo que he ido hablando buenas prácticas para construir una matriz de identificación de peligros y riesgos y es súper importante que tengamos en cuenta todas las partes involucradas no solamente es la persona encargada del sistema de gestión quien construye la matriz no sólo evaluemos los riesgos y peligros tradicionales que era lo que les decía ahora sino también tengamos en cuenta todos esos peligros riesgos psicosociales y que tengamos en cuenta también todas esas actividades que están fuera de nuestra organización que sean actividades planeadas por nosotros y que nosotros establezcamos todo tipo de control en cuanto a la a la fuente al medio y a la persona pues en cuanto al riesgo ¿cierto? Nico no sé si por acá tengamos alguna duda pregunta para que pasemos al caso práctico Tani no sólo estaban preguntando sobre la ISO ahí aclaramos en el chat que estabas hablando sobre la ISO 45001 para las personas que todavía habrán quedado con esa inquietud acá lo mencionamos bueno muchísimas gracias Tani por esa explicación tan detallada sobre la parte teórica que estábamos viendo y ahora vamos a ver cómo poner todo esto en práctica a través de Pirani yo les he compartido el link en el chat para que puedan ir ahora a poder crear una cuenta les cuento tengo una gran noticia para todos ustedes desde hace dos semanas ya tenemos el plan free dentro de Pirani donde ustedes van a poder ir a la herramienta crear una cuenta no les va a pedir tarjeta de crédito y van a poder tener por tiempo ilimitado nuestro software pero con funciones limitadas esas funciones limitadas vendrían a ser vamos a tener acceso a tener procesos riesgos controles y el reporte de mapa de calor para que puedas hacer una correcta gestión de riesgos todos aquellos que todavía no están dentro de la herramienta entonces los animo a que puedan hacer ahora el sign up para poder hacer junto con Gerald la parte práctica del tema Gerald claro que sí Nico creo que ahí ya ven mi pantalla ¿me confirmas? sí sí se ven no se preocupe como le decía Nico hoy también vamos a hacer ejercicio basado en esa prueba que ustedes pueden tener acceso entonces vamos a hacer una prueba sobre el modelo proceso, riesgo, causa control y el mapa de calor como tal que es lo que genera pirámide dentro del reporte para hacer énfasis de pronto en el tabí que he preguntado mucho sobre la ISO 45001 recuerden que la ISO 45001 es un estándar una normativa internacional que nos ayuda a implementar este sistema aparte de lo que mencionó Tania recuerden también que ustedes deben tener toda la documentación que respalda este sistema de gestión entonces los manuales procedimientos procesos que hacen énfasis al sistema como tal ¿listo? entonces aparte de las matrices recuerden que detrás de esto vienen políticas y mucha documentación que apoya y sostiene un sistema integrado de gestión como cualquier otro de los sistemas calidad ambiental seguridad de la información entre otros ¿vale? entonces ahí como para hacer claridad de pronto a esa duda o inquietud entonces para iniciar recuerden que dentro de Ipirani contamos con toda la columna de un sistema como tal de gestión frente a las matrices de gestión de riesgos en este caso que vamos a hacer un énfasis en seguridad y salud en el trabajo ¿listo? hay organizaciones también que dentro de su metodología definen la seguridad y salud en el trabajo como un proceso si usted es una de esas organizaciones debe crear dentro de Ipirani dentro del módulo de procesos acá a mano izquierda le dan y crean el proceso como tal de seguridad y salud en el trabajo ¿qué tiene nuestro formulario como tal de seguridad y salud en el trabajo? básicamente nos pregunta el nombre del proceso entonces lo catalogamos seguridad y salud en el trabajo en este ejemplo el tipo para ustedes es misional estratégico o de apoyo dentro de la organización y cómo lo categorizan si es un macro proceso proceso es un proceso recuerden que estos tres niveles el macro proceso es el nivel más alto y dentro de él ingresan dos niveles más de acuerdo a cómo ustedes manejen su mapa de procesos o sea puede ser un proceso o un subproceso y la descripción de mi proceso o puede ser el mismo nombre ¿listo? nosotros manejamos también evidencia pueden suceder siendo documentados todos sus procesos adjuntamos esta documentación para que sea mucho más robusto la creación de mi proceso aparte Ipirani también pueden crear campos pues campos personalizados como tal ¿listo? por ejemplo como este un área en específico una actividad en específico una tarea un tipo de actividad de acuerdo con como ustedes documenten sus procesos pueden aquí crear de pronto un campo tipo país un campo tipo ciudad de acuerdo con como ustedes estipulen su mapa de procesos ¿listo? ¿esto es para qué? para que creen sus procesos completamente igual al mapa que actualmente manejan dentro de su organización entonces el primer paso es crear los procesos de su organización en este caso el de seguridad y salud en el trabajo luego de que crean su proceso seguimos con el siguiente eslabón que da riesgos les damos click en el módulo de riesgos automáticamente los lleva y le inista todos los riesgos identificados dentro de su organización en este caso tenemos dos ejemplos es igual en el protocito crear riesgos se despliega el formulario o aquí que ya tenemos un riesgo creado para poder validarlo dentro de este ejercicio entonces básicamente este riesgo es la posibilidad de multas o sanciones por incumplimiento de la normativa de seguridad de salud en el trabajo recuerden que la 45001 es certificable si ustedes incumplen esta norma si no se recertifican o si de pronto esto es un un bueno es obligatorio dentro de su país no solo con la 45001 pueden incurrir en multas o sanciones ¿listo? depende de la legislación entonces a medida que identificamos este tipo de riesgos ustedes van a calificar el impacto y la frecuencia hay organizaciones que califican su impacto de forma directa ¿sí? o también por variables como en este caso entonces el impacto de este riesgo lo podemos calificar mediante variables como legal reputacional operacional financiero ambiental o otras variables como tal que ustedes definan ¿listo? mediante escalas que hace el sistema mediante estas escalas promedio y empieza a indicarnos el impacto de este riesgo ¿listo? la frecuencia también lo podemos manejar mediante variables o de manera directa también por las escalas que yo defina dentro de mi mapa de calor entonces al darle a la calificación de impacto y frecuencia miren que a mano derecha la herramienta nos empieza a previsualizar donde se ubica mi riesgo inherente esto es súper importante este riesgo es alto ¿qué quiere decir esto? que posiblemente si se llega a materializar va a tener un impacto negativo dentro de mi organización entonces son estos riesgos los que debemos implementar el control realmente que tengan un gran impacto y podamos pues ayudar a que esto no se llegue a materializar ¿listo? después de que yo califico mi riesgo también tenemos algunos campos dentro de la matriz de acuerdo de pronto a nuestra metodología definida en seguridad y salud en el trabajo por ejemplo ¿qué sistema de gestión es? ¿por qué podemos crear este tipo de campos? recuerden que en la gestión de riesgos también hay riesgos transversales no solamente puede que impacte a seguridad y salud en el trabajo sino también a operacional o a calidad o ambiental ¿listo? la ciudad también como lo decía Tania hacia la observación las matrices de seguridad y salud en el trabajo también deben ser por ciudad por país ¿para qué? para que vayamos más a la minucia para que sepamos realmente los riesgos que impactan mi organización las sedes si manejan sedes de pronto dentro de su compañía los factores de pronto que estoy impactando la ejecución y la administración de los procesos o la relación laboral y seguridad laboral dentro del trabajo y quién es el responsable el analista de seguridad y salud en el trabajo ¿listo? entonces cuando ya tenemos todo el formulario diligenciado recuerden también que como se los decía también en procesos nosotros solo contamos con unos campos digamos predeterminados que es nombre la calificación y descripción el resto de los campos se pueden crear solamente para que ustedes la matriz que tienen en un hecho la puedan aquí implementar ¿listo? después de que crean sus riesgos también vámonos al módulo de causa entonces esas causas o consecuencias que impactan ¿cierto? están relacionadas directamente con mi riesgo vamos a dar un ejemplo que ya se ha creado de esa ausencia de cultura de los trabajadores en la prevención de accidentes y enfermedades laborales recuerden también que la cultura organizacional frente a gestión de riesgo en todos los sistemas es súper importante debemos generar cultura a través de capacitaciones incentivos recordarles también la importancia de un sistema de seguridad y salud en el trabajo ¿listo? entonces nos pregunta el nombre el tipo si es una causa o una consecuencia y la categoría si es por recurso humano si es por un proceso una infraestructura tecnológica o algún factor externo y nuestra descripción ¿listo? entonces acá en este módulo podemos crear todas esas causas o consecuencias o ese catálogo como tal que podemos también reutilizar en varios riesgos ¿no? mi causa puede ser que impacta está relacionada en varios riesgos ¿listo? y el tercer módulo para cumplir el ciclo de la matriz es controles ¿listo? entonces acá tenemos varios ejemplos de pronto de diferentes controles como tal entonces frente al control de pronto este quise el analista de seguridad y salud en el trabajo realizará actividades establecidas en el plan de formación con el fin de capacitar y sensibilizar a los trabajadores de la importancia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y cuidar integrar en la salud actividad realizada por el analista de seguridad y salud en el trabajo ¿listo? ese es nuestro control este control puede que impacte a uno o varios riesgos como tal para que ayude a mitigar de pronto la materialización de los niños ¿listo? y como buenas de pronto prácticas como tal en la identificación de riesgos y su calificación está la metodología de diseño y ejecución ¿cierto? la calificación de mi control mediante variables como tal entonces podemos hacer las preguntas como ¿qué tipo de control es? ¿está siendo preventivo detectivo correctivo? recuerde que de acuerdo a de pronto la respuesta de cada una de estas preguntas está dando la calificación el tipo de ejecución si es combinado manual automático si se ejecuta con alguna frecuencia si sí o no está documentado documentado parcialmente documentado si tiene alguna evidencia si tiene algún responsable asignado y en el ejecución encontramos se han reportado eventos el diseño del control es efectivo la audiencia es efectiva el tiempo establecido es correcto ¿qué hace el sistema al contestar todas esas preguntas? básicamente nos indica la solidez de mi control tan sólido es lo primordial que nosotros siempre recomendamos es que mi control debe ser fuerte sólidamente fuerte ¿por qué? porque esto lo que ayuda es que realmente mitigue ¿cierto? el riesgo y no se llegue a materializar ¿listo? entonces después de que calificamos todo el control también encontramos algunos campos que podemos crear como este control de pronto de qué sistema es o a qué varios sistemas pertenecen ¿listo? después de que yo cargue ya ya creé proceso riesgo causa y control por último lo que tenemos son las relaciones así como en el Excel nosotros tenemos la relación columna columna de la información aquí se hace desde el módulo de riesgos ¿listo? ingreso a mi riesgo entonces empiezo a identificarle de qué procesos es este riesgo de seguridad y salud en el trabajo si no le doy la palabra asociar y me despliega todos los procesos que yo he creado simplemente lo empiezo a asociar ¿qué causa hace parte de este riesgo? entonces ausencia cultura de los trabajadores ok si fueran más entonces aquí vengo y busco y simplemente le doy click y asocio las diferentes causas que hacen parte de este riesgo y por último los controles entonces todo uno o muchos controles que hacen parte de este riesgo y lo importante es poner el porcentaje de la mitigación de qué tanto está mitigando este control a mi riesgo ya sea en impacto o frecuencia si mi control siempre debe tener una orientación algún objetivo yo lo estoy creando porque algo quiero mitigar dentro de ese riesgo ¿listo? entonces es importante que yo indique si estoy mitigando impacto o frecuencia y en qué porcentaje si dentro de mi metodología yo creo controles asociados a las causas también lo podemos hacer entonces acá simplemente le damos a asociar causa digo este control está diseñado basado en esta causa que se llama ausencia de cultura y así asocio la información ¿listo? y al final ya tenemos entonces básicamente nuestra matriz de riesgos ¿dónde encontramos esta matriz? entonces en el módulo de reportes van a encontrar el mapa de calor y todos los riesgos identificados dentro de mi organización aquí le damos ver más ¿listo? cargue seleccionamos solo el sistema en el que estamos Nico ¿tú me escuchas? ¿para qué se me cayó el internet? ok dale perdón pensé que no no estaba la carga listo super básicamente dentro del mapa de calor encontramos todos los riesgos como tal estipulados los podemos descargar en tres formatos pdf png y el excel donde descarga la información ¿listo? yo solamente como organización voy a trabajar en mis riesgos críticos que son los altos simplemente selecciono el resto de los colores y ya tengo mi mapa de calor con los riesgos críticos y simplemente los descargo ¿listo? puedo manejar los filtros entonces por proceso puedo crear un proceso se llama seguridad y salud en el trabajo ¿recuerdan? entonces dentro de ese proceso solo hay estos dos riesgos ¿listo? entonces también puedo validar si mis riesgos se están desplazando con los controles implementados por ejemplo acá vemos que los dos riesgos están actualmente en riesgo residual que es el círculo blanco en nivel moderado que es el naran ¿listo? de esta manera podemos entonces sacar matrices como tal o el mapa de calor y descargarlo directamente relacionado solamente a seguridad y salud en el trabajo ¿listo? podemos agregar filtros que son de los campos de pronto que yo he creado dentro de mi sistema entonces recuerden que yo también tenía un campo que se llamaba sistema de gestión también puedo dar seguridad y salud en el trabajo y hacemos el mismo filtro ¿listo? ¿cuál es la clave de esto? que ustedes realmente relacionen la información entonces dentro de mi riesgo como tal de relación de su proceso su cauce su control para que mi mapa de calor como tal salga de una forma gráfica digamos realmente como ustedes lo quieren visualizar ¿listo? este es el ejercicio básicamente que ustedes deben hacer dentro de Pirani para empezar a establecer una matriz de seguridad y salud en el trabajo listo Nico no sé si de pronto tengamos alguna duda pregunta de pronto de las personas frente a Pirani parece que hoy ha estado todo muy claro porque no hemos tenido preguntas por lo que veo voy a revisar el chat por si acaso pero en el modo de preguntas y respuestas creo que ya está empezando a llegar tenemos un comentario de Ricardo dice es muy importante la capacitación de los supervisores y el radar de terceros clientes proveedores y visitantes cada vez la exposición del colaborador promete la continuidad del negocio son muy duras estas multas sí claro que sí digamos frente a lo que está diciendo Ricardo Ricardo ten en cuenta que los sistemas de gestión como tal se hablan todos en común ¿cierto? entonces a medida de que pronto no realicemos capacitaciones de pronto también a los externos que llegan a nuestra organización no les expongamos los riesgos a los que se están de pronto están de pronto asumiendo en el momento que ingresan a mi compañía si es una empresa de producción por ejemplo si están de pronto impactando al interior de la organización lo que tú decías la continuidad si yo tengo por ejemplo en una empresa de producción una explosión ¿cierto? por más que estoy impactando sobre eso en un trabajo porque es un accidente de trabajo también estoy impactando la continuidad de mi negocio porque tuve que parar la fábrica de producción ¿cierto? entonces estoy impactando otros sistemas de gestión y realmente las multas o las sanciones porque tú no implementas un sistema al final son mucho más grandes o mis pérdidas monetarias son mucho más grandes que implementar cualquier sistema entonces lo que yo les invito es realmente por regulación su país no les está solicitando que de pronto implementen un sistema de seguridad de servicio en trabajo lo implementen para que realmente esta buena práctica les mitigue un impacto negativo a su costo listo Gerald acá tenemos un par de preguntas en el chat Tito nos dice ¿podemos parametrizar los factores de riesgo de SSO? sí claro que sí simplemente Tito tendrías que crear un campo personalizado con los factores de riesgo para que cada vez que tú ingreses al formulario de riesgo puedas seleccionar este factor acá tenemos otra pregunta de Fidel nos dice ¿cuándo y cómo se consideran los indicadores y la evaluación de riesgos? ok los indicadores en todos los sistemas son importantes nosotros también tenemos el módulo de indicadores no lo mencioné porque prenden su cuenta gratuita no lo van a encontrar pero dentro del módulo de indicadores lo que buscamos como objetivo es que ustedes realmente hagan un seguimiento a su gestión de riesgos ¿vale? entonces todo lo que medimos podemos ¿cierto? tener información y tomar decisiones entonces lo que yo te invito también es que digamos hagan indicadores de riesgos donde ustedes se pongan metas por ejemplo en seguridad en el trabajo este año nos vamos con el indicador cero accidentes ¿sí? pero recuerden que detrás de ese indicador deben haber actividades que me apoyen a que mi indicador se cumpla ¿listo? entonces también podemos crear este tipo de indicadores con una meta establecida listo Gerald tenemos una pregunta de Adolfo nos dice es importante también la valoración que se haga a los proveedores para constatar el nivel de calidad de los servicios o de materiales ¿se incluyen estos aspectos en la valoración? claro que sí ¿qué pasa? dentro de la metodología de riesgos o la calificación de riesgos yo les mostré algunas variables ¿listo? cuando tú calificas estas variables yo te da un ejemplo reputacional operacional económico pero también podemos colocar una variable que se llame calificador o sea calificando al proveedor externo por ejemplo o un factor externo independientemente sea un proveedor un material etcétera si incluimos esta variable sería un aspecto a valorar no en todos los riesgos cierto va a tener un impacto crítico pero usualmente en seguridad de salud o en trabajo si va a tener una relevancia lo que los invito es que dentro de la metodología de calificación incluyan esta variable perfecto perfecto muchísimas gracias Gerald por aquí veo que creo que ya hemos respondido todas las preguntas que nos estaban haciendo muchas gracias Tani muchas gracias Gerald por acompañarnos en este espacio en esta nueva escuela de gestión de riesgos espero tenerlas próximamente hablando de otros temas por acá creo que tenemos una última pregunta ah no solo es agradecimiento muchas gracias Rosahí nos están dando las gracias por el espacio recuerden que el próximo jueves seguimos con una nueva escuela de gestión de riesgos los espero a todos a las 10 de mañana ahora Colombia y por favor no se olviden de poder llenarme esta pequeña encuesta que les sale al finalizar de este webinar donde ustedes nos van a contar que otros temas les gustaría tener en la próxima temporada de la escuela de gestión de riesgos yo todo esto lo pongo a revisión para brindarles los temas que a ustedes realmente les interesa gracias nos estamos viendo la próxima semana chao chao